Hola, les habla Ñego de Virun desde Banco Monetario. Yo y un grupo de prensa infantil estamos trabajando con proyectos por el 22 aniversario del Planetario. Me ha tocado el Felicita al Planetario. Estoy haciendo, para colgar en la web, unos cuantos vídeos y aquí los tenéis. O la mañana, para venir con los papás y las mamás, o para venir con el cole, o con los amigos también. Y desde aquí, desearle el prensa que cumpla 22, 44, 66 años más. Y nada, que venga mucha gente a visitarnos y que se anime todo el mundo. Hola, buenas tardes. Pues nada, esta es una oportunidad para invitar a toda la gente que quiera acercarse al Planetario y compartir con nosotros estos 22 años que llevamos trabajando en el Planetario para que a todo mundo le parezca interesante acercarse, conocer la astronomía, perder miedo a lo que no sabe y sobre todo pasárselo bien. ¿Qué pienso del Planetario? El Planetario es uno de los mejores sitios de España para el aprendizaje de la astronomía y para la divulgación científica. Muchas gracias. Soriana Planetario. Soriana, el Proletor de la entretenida, la par que es sencilla, cosas que desconocemos sobre el cielo y los planetas y que se anime todo el mundo. Yo personalmente animo a que continúen así y con la misma ilusión, las más ganas y que venga todo el mundo a visitarlo porque es una experiencia única, la verdad. Bueno, yo muchas felicidades al Planetario porque me ha gustado mucho, de hecho ahora vamos a volver a ver otra sesión que espero que esté igual de bien que esta y aparte hemos estado viendo la exposición de afuera que ha estado muy bien así que muchas felicidades al Planetario y que sigas. ¿Planetario en general? Pues a mí el Planetario me encanta, me parece un lugar súper bonito, he venido a ver otras cosas aquí y me encanta. Es muy tranquilo y te enseña varias cosas. Sí, a mí también me parece que está muy bien para aprender a las personas que a lo mejor no controlamos bien del tema, pues me parece que está muy bien resumidito, muy bien explicado y que es una manera de aprender las cosas básicas y de una manera entretenida. Sí, así que yo también lo recomiendo. Pues muchas gracias. A ti. ¡Felicidades Planetario!